Un saludo cordial a todos los compañeros del curso LIDES 7040. Mi nombre es Heriberto Rodríguez Adorno. Soy residente del pueblo de Morovis. Poseo un bachillerato en educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, y una maestría en liderazgo educativo de la National University College. Tuve el privilegio de servirle a mi pueblo desde una posición electiva durante 12 años, de la cual me retiré en el año 2016. Actualmente laboro en uno de los cuerpos legislativos de Puerto Rico como su asesor en educación y en el área municipal. Entre los de mis pasatiempos preferidos y que disfruto, se encuentra la práctica del indoor cycling. Me gusta disfrutar de los deportes en todas sus modalidades. Corro motoras a través de todo Puerto Rico. Es uno de mis pasatiempos preferidos. Y entre las metas que tengo profesionalmente es seguir aportando a la educación del país desde distintas vertientes, desde la parte legislativa, como también desde la parte educativa propiamente, a través del salón de clases o a través de las distintas modalidades que existen hoy y que nos permite el mundo de la globalización a través de la Internet y de toda la parte tecnológica que hoy la sociedad disfruta. Las expectativas de este curso son conocer más a fondo cuáles son las plataformas y los objetos para lograr una interacción pedagógica adecuada en el aprendizaje virtual y en la enseñanza virtual. Y también poder aplicarlas adecuadamente para que sea un proceso de enseñanza y aprendizaje adecuado. Un placer estar con ustedes en este curso y esperamos que estos próximos meses sean de gran enriquecimiento profesional y educativo para mí y para todos ustedes.